Si te preguntas por qué veo por la mirilla, es que trato de ver al compañero de Penny. La verdad, no te había notado. No es importante estar en su clase de historia. Tienen un proyecto juntos. No sé por qué lo hago. No me importa. Imagínate a mí. Esto es tonto. No tengo de qué preocuparme. Ah, no lo sé. Estadísticamente, algo debería preocuparte. No entiendo. Pues, supongamos que tu apariencia es promedio, ¿sí? Para empezar, 50% de los hombres son más atractivos que tú. 1.5 mil millones de guapos están esperando que llueva en tu desfile. Sí, pero la apariencia no es todo. Estoy encima del promedio en muchas otras cosas. Ni altura, ni vista, ni atletismo, o capacidad de digerir lácteos. Hablo de cosas importantes como madurez emocional. Estabas espiando a tu novia por la mirilla. Quisiera que no supieras que estaba aquí. No digo que no tengas tus ventajas. Tu gusto en amistades es impecable. Y duermes muy bien. Y lo mejor de todo, compras las uvas que me gustan. Eres un gran partido comparado con alguien que ronca y compra uvas feas. Nada de eso importa, confío en que le importo a Penny y que no pasará nada con él. A menos que sea un hipnotista. ¿Qué? Digo, es poco probable, pero es una posibilidad. Tal vez tenga sexo con él y ella nunca lo sepa. Eso ya es ridículo. ¿De verdad? La mente es algo misterioso, Lenart. Él podría estarse divirtiendo mientras ella cree que es un pollo comiendo un gusano. No. 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 No.